La situación de las residencias para mayores en Euskadi es crítica. El PNV ha puesto muchas dificultades para conocer los datos de lo que sucede, pero por fin el diputado general de Vizcaya ha dado algunos y es así como hemos podido saber que cada día en Vizcaya mueren seis residentes. Es decir, el coronavirus se ha llevado la vida de cientos de nuestros residentes. La pregunta es si nuestras residencias para mayores son espacios para vivir o, desgraciadamente, espacios para morir. Esta pandemia ha puesto al descubierto las carencias de nuestro modelo asistencial y el modelo residencial tiene que cambiar. Hay que atender, como siempre hemos hecho en el Carrequín Podemos Izquierda Unida, las reivindicaciones de las trabajadoras y de los familiares de los residentes que no son, al fin y al cabo, más que lo justo y lo necesario para que nuestros mayores puedan vivir dignamente. Euskadi superará esta crisis y, cuando lo haga, tendrá que repensar su sistema residencial para personas mayores por completo. Tenemos que reforzar la coordinación entre los servicios sociales y los servicios sanitarios y, desde luego, hay que acabar con la privatización de los servicios y con la subcontratación de los servicios externos que, además, precarizan las condiciones laborales de las trabajadoras. Urge una mayor intervención pública y otro modelo asistencial para que las residencias se conviertan en espacios de vida para nuestros mayores. Tenemos que exigir al PNV y a los gobiernos furales, donde también el Partido Socialista de Euskadi tendrá algo que decir, mayor transparencia y actuaciones efectivas en cuanto a medidas que garanticen la seguridad de los residentes y del personal y también para el control de nuestras residencias, tanto públicas como subcontratadas y privadas. Euskadiko nagusien egoitzen egoera oso larrea da. Eajotak, zeiltasunasko, jarri ditu datuak ezagutzeko, baina azkenian, bizkaiko diputatu nagusiak zenbait dato eman ditu eta horrela jakin izan dugu bizkaian, egunero, zei pertsona iltzen direla. Hau da, koronavirusa asizanetik, eundaka, erresidente hil zaizkigu Euskadin. Eta horrek gure horrean jartzen duen galdera hausieda, ia gure erresidentziak bizitzeko espazioak diren, ala iltzeko espazioak bihurtu diren. Birusunek agerian jarri dugu gure sistema asistenzialak dituen gabeziak eta gure eredu erresidentziala aldatu egin behar dala. Langilien, erresidentzatako langilien eta erresidenten familien aldarrik apenei, kaso, egin behar zaie guk, elkarrikin poden mozen, beti kaso egin izan digun bezela. Eskatzen dutena, dalako hain zuzen ere, beharrezkoa justukoa dana, nagusien bizitzatu ina, behar matu ahal izateko. Krisi hau gainditu gingo dugu, Euskadein krisi hau gainditu gingo da, eta gaindetzen danean berriz ere, pentsatu egin beharko du zenolako sistema erresidentziala nahi dugun eraiki. Besteak beste, indartu egin beharko da, koordinazioa, osasun zerbitzu eta zerbitzu sozialen artekoa. Eta ezinbestekoa da hori bai zerbitzuen privatizazioa alde batera ustea. Zerbitzuak subkontratatzea, langilien prekarizazioa gainera dakarrena. Ezinbestekoa da eskuartze publiko haundiago bat, eta beste eredu asistentzial bat, gure erresidentziak, gure nagusien bizitzeko espazioak bihurtu edite zen. Eajotari eta peseri eskatu behar diegu garbentasun gehiago, eta haritzeko modu eraginkorrak, segurtasuna bermatzeko, langilien zat eta erresidenten zat. Eta kontrolatzeko zer gertatzen haritan gure erresidentzietan publikoetan, subkontratatuetakotan eta baita ere prebatuetan.